Bueno, ya escucharon a Cerebro, nuestro universo será destruido junto con video, y no hay nada que podamos hacer. La decisión más inteligente que podemos tomar es aceptar que ahora tendremos que vivir aquí. No. No es posible que nos rindamos tan fácil, piénsenlo, toda esa gente inocente va a morir por algo que Vector ni siquiera sabía. Hay que ir a luchar y seguir peleando. Pero Mendar que es muy poderoso. No vamos a poder. ¿Eso nos importó alguna vez? ¿Eso importó con todo lo que hemos enfrentado? Así como decía mi abuela, mejor valer verga que no valer nada. Muy bonita su historia, pero olvidan que el poderoso Dexter Gustavo puede destruir a cada uno de ustedes. ¿Otra vez tendremos la pelea final aquí? Vaya falta de creatividad. Ustedes son 7 contra mi solito, así que para emparejar la pelea. ¿Puedo entender alguna vez más? ¿No... no deber Neil? ¿Puedo depender la pelea final? ¡Puedo depender la pelea final! 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 Pac-Man no seas huevón y ayuda en algo. Ahí vienes a mamá, ¿a quién tenemos que madrear ahora? Demasiado fácil, yo me encargo. Despiédete de la salsa picante. Espera, esa es una. Si, es una maquinita arcade, es de esas piratas que tienen un chingo de juegos y si te lo preguntas, si, si tiene el Pac-Man. Muchachos, ustedes vayan a salvar a Vector, yo los alcanzo al rato. Amorcito, espérame aquí, tengo que preparar los instrumentos de tortura y esperar a que sea media noche para destruir este mundo. El estúpido me dejó al lado del cadáver de Vector, decisión bastante cuestionable a mi parecer, pero me es útil. Muchas gracias Splash, ahora voy por cerebro. ¿Así de la nada? ¿Te despiertas de tu muerte y en lo primero que piensas son vergazos? ¿Que no tienes miedo? Claro que estoy aterrado, pero no debo dejarme vencer por mis impulsos. Les dije que quería un castillo igual al de Bowser pero con mi logo. No con el logo de Bowser. Espérame, ya sé que es inútil que construyan un castillo en un universo que será destruido y que fácilmente yo puedo crear pero... ¿Qué quieres? Escúchame bien chamaco Shoreko. Tal vez absorbiste mis poderes y me quebraste los lentes, pero sabes que no tienes que yo sí. ¿Qué cosa? Que tú no le sabes a los putazos. Yo soy un ser sin límites con la capacidad de modificar la realidad. Pero no le sabes. Aún así yo tengo buen aguante. Pero no buena vista. Mejor ya acepta que esta es tu muerte y no puedes conmigo. Está bien, ya me voy a la puta habitación. Siquiera debo preguntar. Me fue de la patada. Pues alguien debe poner en su lugar a ese idiota. Splash, llévate el tridente. Con mis puños puedo. Mococha pechocha pero babocha. Mendark, eres un puto imbécil obsesionado con las reglas. Amorcito, es que no sabes que si no cumplo las reglas algo terrible me puede pasar. Tú y tus reglas son unas pendejas. Amorcito, ya discutimos después. Cerebro, tú tienes 15 y yo 25, no mames. Tienes razón, oye, una pregunta. ¿Soportas la lava? ¿Te parece que una sirena aguanta lava? Bueno, la verdad me apena un poco el hecho de que mi rival más digno tenga que morir, pero debo cumplir con las reglas. Cerebro. Cerebro. ¿Qué no ustedes eran más? Bueno, los demás se quedaron peleando con tus robots, pero ahora mismo estamos nosotros. Bueno. Quiero que sepan que no me podrán ganar. Los he estado vigilando desde la primera reunión de Vector Verso y ya me sé que ustedes dos tienen trucos bajo la manga. Pero no crean que nuestra batalla será aquí. ¿Qué? 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 Tranquilo Vector. Toda esta tortura llamada Vector Verso 2 pronto acabará. A finalí pues. Ponte vergas Tengo que ayudar a Iceman Ya mataste a nuestra hermana Secuestraste a la novia de Iceman También la maté Si ya hiciste todo eso, ¿ahora qué sigue? Siguen ustedes Ahora iré por mi presa ¿En dónde está Vector? En su lecho de muerte Chanfle ¿Vector no tiene un power up o algo así? Según recuerdo, los churros de azúcar son como las espinacas de Popeye No me mires así y ayúdame a darle el churro Ah, y estos lentes nuevos Porque el pendejo está bien ciego equiste Hija de puta sigues con vida Ten estos lentes y estos churros ¿Y tú por qué chingados no ayudas? Claro, ¿cómo le puedo hacer daño a cerebro sin el poder? Esta vez me aseguraré de que no revivas ¡Suscríbete al canal! 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 Eso detendrá a Cerebro. Ahora todos salgan de aquí. Espera, yo conozco su debilidad. Cerebro le teme a las entidades que protegen el multiverso. La única entidad así que conozco sería mi papá. Y apuesto que Mr. Video no me llega a los talones. ¡Vamos! 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 ¡Valiste belga twerk! ¿En serio creíste que eras el único capaz de alterar la edición de un video? Nosotros tenemos conciencia en cualquier representación de nuestra imagen. No tenle los pies. Tus últimas palabras. Dile a tu hijo que me perdone por todos mis actos terribles. Tal vez tengan justificación, pero comprendo que tu hijo no supiera sobre las reglas del multiverso. Papá. Déjalo vivir. No ha tenido una buena vida y aunque no nos haya dado una segunda oportunidad. Hay que hacer la diferencia y dejarlo libre. Muchas gracias Vector, dile a los demás que la próxima reunión de Vector Verso será en mi casa. Cerebro, confiamos en ti para cumplir tu labor de guardián y hacer lo que quieras con tal de arreglarlo. Pero esto no tiene justificación. Mataste a mucha gente que no nombraremos pero si pasaremos en pantalla. Y amenazaste a un universo y su gente. Nos has decepcionado. Yo sabía que la ibas a cagar y por eso te vamos a partir, tu madre. Mi hermana me dijo que tardaría al menos un mes en curarme. ¿Y a ustedes cómo les ha ido? Pues yo ya me rendí de ser héroe y mi papá tuvo que revivir a los que mataste. Fuera del tema, ¿en dónde chingados están Dexter y Pac-Man? Puta madre se nos olvidó la pelea de Vector y Cerebro. Todavía me quedan monedas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!